El asentamiento con problemas ¿Blake? ¿Cómo me alegro de verte? Nos podrías echar una mano Claro, dime qué sucede Una manada de necrófagos salvajes se ha instalado cerca de aquí Y algunos han empezado a merodear Si se acercan más, podrían llegar a atacarnos Necesitamos que alguien acabe con ellos ¿Los necrófagos son habituales? Sí Parece que no se acaban nunca Supongo que antes de que las bombas cayeran había mucha más gente Echaré un vistazo, pero no te prometo nada Bueno, es todo lo que puedo esperar No te preocupes 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 ¿Qué vas a hacer con eso? Me he ocupado de los necrófagos que os causaban problemas. ¿De verdad? ¡Qué buena noticia! ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¡No solo es uno! Oye, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué? Si hay algún asentamiento que necesite ayuda, os avisaré. Mientras tanto, acordaos de ayudar a todos los que lo necesiten. Es bueno para la causa. ¡No solo es uno! ¡No solo es uno! ¡No solo es uno! ¡No solo es uno!